Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física a Partículas. Hoy vamos, bueno, no vamos a tener clase básicamente porque vamos a hacer ejercicio y la clase queda para el martes la que íbamos a hacer hoy, debido al claustro de la universidad. Así que vamos directo a eso, para que no nos atrasemos. Ya, entonces, los ejercicios que vamos a hacer hoy día son relacionados con, ¿está aprendiendo esto? Relacionados con espinores. Entonces, tengo dos tipos de ejercicios, que en principio son ejercicios propuestos en el curso, en las clases del curso. El primero que es relativamente sencillo, relativamente sencillo, creo que no tengo abierto el... Lo voy a abrir de una vez. ¿Cómo se llama esto? El Shurnal, para poder rayar bien. No olvido abrirlo. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces, el primer ejercicio que tenemos, dice básicamente escribir el lagrangiano, el lagrangiano de Dirac, que está escrito ahí, pero en términos de componentes, como espinores, de cuatro componentes, pero separados por helicidad. Ya, entonces, en las componentes left-handed y right-handed. Entonces, simplemente, vamos a hacer ese primer ejercicio, después tenemos un segundo que es ver qué ocurre con los... en términos de campo biespinores. Pero en la misma idea, entonces, digamos que los dos ejercicios están relacionados. El primer caso, básicamente que nos dicen que partir de este lagrangiano, perdón, y demostrar que ese lagrangiano toma esta forma cuando lo expandimos en la forma por términos de helicidad. Ya. Entonces, una de las cosas que tenemos que acordar al inicio de este tipo de ejercicio es que un espinor de cuatro componentes puede ser escrito, gracias a los proyectores left-handed y right-handed, como una suma por helicidad. O sea que eso es básicamente piler más p-right. Donde en principio, si tenemos un espinor pi, que tiene cuatro componentes, o una, dos, tres, cuatro, la componente left-handed significa que es las componentes uno y dos, y aquí tenemos un cero y un cero, y la componente right-handed es que aquí tenemos un cero y un cero, y aquí la tres y la cuatro. Ya. Los separa, pero siguen siendo un espinor de cuatro componentes. ¿Qué cosa era el espinor, el proyector left-handed? El proyector left-handed era básicamente uno menos gamma cinco partido por raíz dos, y el proyector right-handed. Era uno más gamma cinco partido por raíz de dos. Donde uno significa que es la identidad, como matriz de cuatro por cuatro. Gamma cinco, en principio, es una matriz de cuatro por cuatro que tiene, es uno, uno, menos uno, menos uno, y aquí cero, 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 como matriz de cuatro componentes. Digamos, pero las podríamos reagrupar reagrupar en términos de matrices de Pauli, y sería una cosa como sigma cero, 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 menos sigma cero. ¿Ya? Desde el punto de vista de la matriz de Pauli, como componente dos por dos. Entonces, si hacemos el proyector left como uno menos gamma cinco partido por dos, donde este uno significa la identidad de cuatro por cuatro, básicamente, yo voy a tener un medio restado con este término, y me va a quedar los un medio menos los un medio de acá, nos va a tirar un cero, esta cosa va a ser cero, 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 bueno, los que están fuera de la diagonal siguen siendo cero. Y lo que tenemos en esta esquina, por ejemplo, como es menos, perdón, menos menos, con ese menos nos quedan más, se nos suman un medio más un medio, nos queda uno, entonces básicamente nos queda que eso sería cero, 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 sigma cero. Y el proyector right-handed, que sería lo mismo, pero con el con el gamma cinco, ya más o menos puede incluir que va a ser sigma cero, 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 exacto, ese cero ahí, para que no se no se vaya a confundir. Entonces básicamente uno nos deja los términos de arriba y otro nos deja los términos de abajo. ¿Ya? Entonces aquí, por la anotación, acá lo puse al revés, perdón, es así, para que nos queden al revés, para que nos queden con la convención que estamos viendo, ahí sí. Entonces este sería el más y este sería el right, este sería el menos y este sería el menos. Para que tengan la misma convención de acá arriba que la primera. parte son las lejantes y las segundas partes del espinón son las lejantes. Ya, entonces, entonces de esto ya sale directo de que si c, que es c left más c right, entonces tendríamos que reemplazar esto dentro del laranjiano de Dirac para ver cómo lo escribimos de forma compacta. O sea, de la parte que nos están pidiendo como ejercicio. Menos m, pi barra, pi barra. Ya, entonces el primer término importante que vamos a trabajar ahora es el, este que está acá, el pi barra fi, que es el primero, el más directo. Entonces, pi barra, ya guardan la definición de pi barra, era si daga gama cero, entonces si lo, lo aplicamos, reemplazamos el si barra con estos que están acá, básicamente nos está diciendo que si barra en principio es si left daga gama cero más si right daga gama cero, y hay que simplemente reemplazar con los daga acá. Y aquí otra cosa importante, ¿qué es lo que tiene dentro este objeto? Si tiene, es un si left, eso quiere decir que en principio tiene un proyector left-handed. ¿Ya? Entonces vamos a agregar el, entonces si yo tengo c left, le vamos a poner ahí los índices, daga, eso significa que es el pi left, si, daga, lo que está ahí, y esto en principio nos va a dar que como c left, o sea, como el proyector left-handed solo son números reales, simplemente esto va a equivaler a ser el transpuesto del del si left que es igual al, o sea, el proyector left que es igual porque es diagonal. Entonces, por lo tanto, si yo hago eso, básicamente me está diciendo que si left daga es igual a pi por el p left. ¿Ya? Pero lo que es importante, dentro del barra había un gama cero, entonces, si lo complementamos ahora con lo que tenemos en la expresión, que es esto con un gama cero, igual, me está quedando algo así, las matrices, eso que está ahí es un uno menos gama cinco partido por dos, gama cero, daga, puedo actuar sobre cada uno de estos términos, y básicamente eso que está ahí me está quedando el psi daga, gama cero menos gama cinco gama cero partido por dos. ¿Ya? Una de las gracias de la matriz, de la matriz es gama, con todas las matrices mu, es que anticomutan. ¿Eso qué quiere decir? Que gama cinco gama mu es igual a menos gama mu gama cinco. Entonces, el gama cero, si lo intercambio con el gama cinco, me va a tirar un signo menos. Y básicamente eso que está ahí me está dando gama cero más gama cero gama cinco partido por dos. Y por lo tanto, yo puedo factorizar el gama cero por la derecha y me va a quedar gama cero uno más gama cinco partido por dos. Y eso es el rewrite. ¿Ya? Eso que está ahí. Entonces, una de las cosas importantes es que pasa que esto es si barra, que no se ve la barra, si barra p baño. Entonces, una de las cosas importantes a considerar entonces de esa información que lo podemos proyectar para los otros casos es que el el si left barra va a ser igual al si p right. O sea, recuerden que eso que está ahí es si left daga gama cero lo que teníamos al inicio en uno de los términos que teníamos acá en la expresión. Eso que está ahí. O sea, si left y todo está barrado y ese sería p right y todo está barrado. La barra incluye el r. Entonces, la única cosa que aquí estamos viendo es que si yo barro todo con el l lo que estoy haciendo es me va a salir al frente un pr. O sea, en cierta forma uno lo podría poner como el espinol barrado y sobre eso lo estoy proyectando con un r por fuera. Entonces, sacar el l de la barra significa pasarlo a r en este caso. Ya, entonces, volviendo al caso. Nosotros tenemos este objeto que está ahí. Ya, entonces lo que vimos por un lado es que el primer objeto va a ser si left barrado más si right barrado y el segundo objeto es si left más si right. Como esto básicamente lo que hacen es tirar un término right handed afuera, el primer término se transforma en un si barra si right y el segundo si barra p left y estos que están acá tenemos un p left si más un p right si el término que está saliendo aquí es que nos está diciendo que los términos que nos salga un p right por un p left nos van a dar cero ya que una de las propiedades de la matriz esta es que igual a pl que los proyectores actuando en forma cruzada nos da cero y los que son al cuadrado va igual r al cuadrado igual a uno entonces quiere decir que este cuando actúe sobre este se va a anular y este cuando actúe sobre este va a sobrevivir entonces básicamente el primero con el último sobreviven en este caso nos queda p left p right y lo mismo este que está acá que es ese solamente va a sobrevivir con el primero y no con el segundo entonces más p right y ahí tendríamos la primera equivalencia que sería eso que está ahí ahora la segunda equivalencia es la parte que está relacionada con la derivada con el término que es y y barra de mu de mama mu bueno o intercambiado de lo mismo ese que está ahí ¿cómo escribo eso que está ahí? ya entonces el punto de vista bueno escribamoslo más fácil tenemos que básicamente hacer lo mismo el este que está acá se divide en un c left barra más un c right barra tenemos el gamma mu el de mu y tenemos este que está acá que está menos un c left más un c right y aquí entonces aquí tenemos dos opciones vamos a ver primero estos que están acá esta es la primera opción o sea vamos a tomar solamente el término que es con el left como ejemplo para no complicar el asunto entonces ¿qué pasa si tenemos el término que es y veces c left barra gamma mu de mu bueno c left más c right que sería uno de las posibilidades este ya habíamos visto que lo que hace es tirar fuera de la barra un proyector right handed gamma mu de mu y ahora tenemos que ver cómo actúa el proyector right handed sobre el gamma mu entonces de nuevo nos podemos acordar de que como el proyector right es uno más gamma cinco partido por dos actuando sobre gamma mu si lo actuamos este nos va a tirar un gamma mu más gamma cinco gamma mu partido por dos y aquí podemos hacer valer también la propiedad de la anticonmutación de las matrices gamma básicamente que cada vez que el gamma cinco atravese un gamma se va a transformar en un en un menos gamma cinco entonces esto va a quedar gamma mu menos gamma mu gamma cinco partido por dos y factorizamos por gamma mu y nos queda uno menos gamma cinco partido por dos y esto que está aquí es el left entonces lo que pasa es que cuando hacemos pasar este proyector a través del gamma mu se va a transformar en left entonces nos queda eso gamma mu p left d mu phi left más phi right y aquí nos damos cuenta de que el proyector left es una matriz de bueno un objeto que tiene cuatro componentes de cuatro por cuatro pero esas cuatro componentes están en el espacio de spin no están en el espacio de loren entonces la derivada que es una derivada del espacio-tiempo es como un número para el espacio de spin entonces básicamente puede pasar sin ningún problema a través de la derivada básicamente con mutan y aquí nos damos cuenta que este proyector con el único que se va a poder acoplar es con el left porque con el right se va a morir entonces básicamente nos está diciendo que ese término me lo voy a poner el término original que era este que estaba acá va a ser igual al left o sea las partes left se acoplan con las partes left y las partes right va a pasar lo mismo y eso lo va a sobrevivir con el right y eso que quiere decir que el término que es de la forma i si barra gamma mu de mu fi va a ser i veces si barra left gamma mu de mu phi left más i veces si right gamma mu de mu de mu de mu entonces juntando todo que originalmente el laranjiano era i veces si barra gamma mu de mu si menos m si barra si barra nos va a quedar que el laranjiano expandido como opinores de cuatro componentes pero por helicidad nos va a quedar un i si left gamma mu de mu si left más i veces si right gamma mu de mu si right menos el término que está aquí que si se acuerdan era una mezcla de left con right a nivel de más es lo que está ahí entonces eso significa si left barra si right más si right barra si left entonces vemos el laranjiano y vemos lo que nos están pidiendo y corresponde entonces ahí tendríamos el paso desde el laranjiano de Dirac al laranjiano en cuatro componentes o sea en estado de helicidad pero de como espinores de cuatro componentes y ese sería un problema a resolver como partir de un laranjiano escrito como espinores de cuatro componentes y dejarlo repartido solamente en los términos de helicidad ahora otro ejercicio el que como está relacionado con esto es el siguiente que es partiendo de este laranjiano que está escrito pero en este caso como espinores biespinores darse cuenta que va a ser equivalente a este otro laranjiano que se parece al de acá pero para poder llevarlo de uno al otro necesitamos hacer unos refaces en el plano complejo de cada una de las subcomponentes del espinor ya en este caso en este caso uno se el espinor que era antes c-left más c-right está escrito como espinor de cuatro componentes pero yo lo puedo subdividir en dos biespinores donde uno va a ser el biespinor chi y el otro el biespinor gi ya entonces haciendo lo mismo este término está asociado con el c-left y este término está asociado con el c-right más o menos entonces nos dicen que el laranjiano que tenemos que ver está escrito i veces si daga sigma mu tilde de mu si o sea chi más i veces y daga sigma mu de mu chi menos m si daga chi menos m conjugado y daga chi ya en el sentido que no es no es directamente el laranjiano de directo de la parte anterior porque aquí tenía un factor común que era m ahora en un lado tenemos m y en el otro tenemos m conjugado y el daga ya entonces lo que hay que hacer en ese problema es básicamente expandirlo para que salgan los términos o sea aplicar las transformaciones y ver cuáles son las conexiones que tienen que tener este laranjiano para llevarlo al laranjiano que queremos obtener entonces nos preguntan o sea en el ejercicio dicen vea que si yo hago este tipo de transformación a la i alfa 1 chi y chi igual va chi prima prima igual e a la i alfa 2 chi este laranjiano lo puedo dejar igual al otro entonces primero partamos con los términos fáciles veamos ese término que está ahí si yo tengo chi prima el chi prima daga va a ser e a la menos i alfa 1 chi daga entonces si este lo reemplazo acá arriba básicamente me va a dar bueno básicamente el primer término el que es chi daga sigma mu de mu chi al transformarlo en primas o sea si este ahora es prima y prima va a ser chi daga e a la menos i alfa 1 y estos son constantes no dependen de la posición son números complejos básicamente este va a pasar a través de todo esto sin afectarse y se va a cancelar por el de acá quedando que es invariante o sea que es exactamente igual al original que aparece en el laranjiano entonces este término por verlo así ya se ve que esto es invariante da lo mismo el valor de alfa 1 y este es casi igual a este de acá entonces ya podemos decir también que este también va a ser invariante a cualquier valor de alfa 2 ahora lo que tenemos que analizar es el término final que aquí al estar cruzados si va a haber un rol entre alfa 1 y alfa 2 en nuestro juego ya entonces lo que tenemos que analizar todavía es el término que es m chi daga o sea chi daga menos o sea o más en este caso m conjugado chi daga chi ya tenemos que ver cuál es la relación para que eso quede de la forma módulo de m por chi daga prima y más chi daga chi aquí todas cumplimos ¿cuál es la relación de los alfa alfa 1 alfa 2 y en principio la masa tiene una fase compleja porque esto es un m en principio no es un número real porque hoy estamos poniendo un número complejo entonces digamos que m lo podemos escribir como el módulo de m por un e a la i delta entonces ¿cuál es el rol de estas tres fases para agarrar este laranjiano que está aquí este término laranjiano y llevarlo a lo que queremos obtener entonces esa es como la pregunta ¿cuáles son los tres alfa? ¿cómo tienen que valer los tres términos? entonces partamos escribiendo el laranjiano en términos de todas las fases complejas que tengamos entonces si m es eso y m conjugado va a ser lo mismo pero con un signo menos yo puedo sacar como factor común el m me va a quedar en el primer término me va a quedar un e a la i delta por chi daga chi más e a la menos i delta chi daga chi y ahora podríamos ver las transformaciones de las primas o sea que s se transforma en chi prima y chi se transforma en en chi prima ¿ya? entonces en ese sentido este término si se acuerdan este era con el alfa 1 ese primer término se va a transformar en chi daga por e a la menos i alfa 1 y el chi era e a la i alfa 2 chi y el otro término va a ser similar menos i delta este va a ser chi daga por e a la menos i alfa 2 y e a la i alfa 1 chi estos son números complejos y estos son espinores básicamente estos son números y pueden atravesar los distintos espinores entonces aquí nos va a quedar un gran factor primero que va a ser i a la delta menos alfa 1 más alfa 2 chi daga chi y este que está acá nos va a quedar e a la menos i factor común de delta menos alfa 1 más alfa 2 básicamente el mismo término chi daga o sea chi daga chi bien entonces para que este término que está acá con el m enfrente corresponda con el término que nos están pidiendo ese término que está ahí lo que necesitamos es que lo que está enfrente como fase compleja valga 0 o múltiplo de 2 pi entonces en principio y aquí tenemos una primera relación que necesitamos que o sea la relación que dice que delta menos alfa 1 más alfa 2 tiene que ser igual a 0 o 2 pi si lo quieren poner totalmente general pero al final en este caso no contribuyen nada 2 pi por n con n perteneciente a lo a lo entero pero con 0 ya basta y sobra entonces tenemos una relación que nos dice que delta o si lo queremos dejar en función del del lambda 2 significa que alfa 1 menos delta tiene que ser igual a alfa 2 para que se satisfaga entonces ahí estamos encontrando una relación entonces de estos dos tenemos solo una una ecuación y tenemos 3 incógnitas entonces esa esa ecuación nos está relacionando 2 de la o sea no 3 incógnitas porque el delta viene dado tenemos 2 ecuaciones y una o sea 2 incógnitas y una ecuación entonces tenemos una relación completamente conectada y tenemos la libertad de que alfa 1 puede ser alfa 1 puede ser cualquier valor real y alfa 2 tiene que valer alfa 1 menos delta y esa sería la conexión que existe para que podamos pasar de un laranjiano que tiene estos términos desconectados estos términos que uno podría pensar que no son de un laranjiano de Dirac y llevarlo a la forma de un laranjiano de Dirac entonces una cosa importante una cosa importante aquí es el hecho que imagínense que delta fuese cero eso nos está nos está diciendo que alfa 1 y alfa 2 tienen que ser iguales para que esto funcione y esto es lo que se le conoce también como una se le llaman fase CP ya que los fermiones de Dirac tienen que las fases CP son son iguales entre ellas mientras que si tuviéramos un fermión de Mayorana tendremos la libertad de tener una fase que es completamente desconectada de la de la otra o sea ¿qué me refiero con eso? si nosotros escribiésemos el laranjiano de de Mayorana en esta base sería por ejemplo Chidaga de Mu Chi menos M Chi de Ata Chi o sea aquí tenemos una fase que yo puedo transformar esa que es la I alfa 1 Chi y vive su mundo si tuviera dos partículas que se parecen o sea que tengo dos fermiones de Mayorana el Chi y el Chi pero cada uno vive en su en su mundo menos M2 a ver si le voy a poner M1 M2 y Daga Chi cualquiera de los dos puede tener su propia fase y no se y no se hablan no hay ninguna relación entre uno y el otro pero cosas raras ocurren especialmente cuando aparecen términos cruzados o sea si aparece como un término Mu y Daga Chi y un término Mu y Daga Chi ahí las fases se van a tener que empezar a relacionar para que esto sea invariante porque estos términos de acá son siempre invariantes de fase aquí da lo mismo porque Chi con Chi y con Chi pero cuando están los Chi con Chi obliga a que las fases complejas se correlacionen y eso pasa solamente con los fermiones de Dirac los fermiones de Mayorana pueden vivir por su lado sin ningún problema eso entonces porque ahora tenemos el clostro eso es todo ejercicio para que practiquen de aquí a mañana para la prueba porque si no les va les va a tocar no no pero practiquen hagan ejercicios de este estilo de agarrar las ecuaciones de Dirac el laranjero de Dirac y romperlo en todas las en todas las formas posibles para poder circular el término o sea está además decirle que vean que este laranjero es invariante ante una fase global 1 pero ahora vimos que por lo menos con esta subdivisión de campos aparte de la fase global 1 existen estas subfases de cada parte que tienen que estar relacionadas eso para que lo vean vamos por aquí la cronación no porque hay que irse el cláusulo sea transforma la la la